hola que tal amigos como están estamos aquí nuevamente en mi canal bueno continuando con las series el día de hoy les muestro esta serie muy emblemática esta serie que es la segunda de team transporter la segunda edición bueno ya se viene una tercera pero estos son los tres últimos carros que salió el año pasado vemos aquí que salen cuatro bueno eso en color blanco ya salieron en la versión anterior en la edición anterior disculpen y bueno este es el primero es de esta segunda parte es el 72 limón unicar y pues el transporte es un retro ring y bueno este vehículo me gusta bueno no soy muy aficionado de color amarillo este color amarillo es pues es muy claro y bueno este vehículo de retro ring pues es la su primera aparición si no me equivoco y bueno éste son vehículos de 50 aniversarios de hot wheel estos vehículos no han llegado a perú y pues lamentablemente pues está muy difícil de conseguir bueno estos yo los conseguí por internet a un amigo a erickson álvarez él me lo consiguió bueno hacen compras por internet y bueno está como les digo muy difícil aunque se puede conseguir por internet no no ha llegado a perú realmente debería venir yo sé que hay muchos de ustedes que les gustaría tener estos vehículos pero bueno estos vehículos vienen bien detallados vemos la parte de atrás de este vehículo que viene bien detallado y vemos la placa que dice snake haciendo referencia al vehículo bueno ahí vemos la parte de la parrilla detallada las luces la parte de abajo del vehículo es metal y las llantas son de goma la cabina del vehículo es metal lo único que es de plástico es pues toda la tolva del vehículo y bueno vamos a verlo detalladamente tiene muchos patrocinadores este vehículo este snake es significa serpiente bueno haciendo referencia al nombre vemos ahí la flama de hot wheel con el sello de mattel también una referencia a cómo era el logo de hot wheel anteriormente y bueno ahí vemos plimón en las llantas las luces traseras bien detalladas las delanteras también están bien detalladas este color no me gusta mucho este color amarillo es un amarillo muy claro y pues las líneas una línea azul que atraviesa todo el vehículo este funicar pues se puede levantar y pues dejar ver lo que es el detalle del motor y la cabina del conductor de este funicar la diferencia entre las llantas pues es notoria la llanta trasera es más ancha que la delantera en good year en las llantas y pues está muy bien este vehículo son ambos son llantas de goma y pues metal metal y sólo lo único que es de plástico es la tolva vamos con este primo 2 ter funicar el segundo plimón también en esta colección y bueno el vehículo de transporte este equipo de transporte este team transporte pues es el mismo solamente varía el color rojo y pues el unicar también tiene un parecido no es el mismo casting claro es muy parecido son plimón y bueno vamos a ver detalladamente este casting es el mismo que el anterior vemos ahí los patrocinadores good year otros patrocinadores y pues ahí detalle del delantera lo que es las luces y pues ahí también las direccionales guzzi en la placa y bueno este vehículo hace referencia al nombre de mungus en la parte de abajo es metal y vemos ahí la flama un retro ring su nombre y pues ahí vemos lo único que es de plástico es esa parte de la tolva que les digo y la parte de atrás vemos ahí la placa un cus y las luces detalladas plimón ahí haciendo referencia al vehículo que se está haciendo transportado y vemos un día patrocinado otros pasos en patrocinadores champions también creo y bueno ahí vemos mungus haciendo referencia a este nombre del vehículo o del conductor podría ser vemos ahí hot wheel y pues la el círculo de mattel referencia pues a como era antes este pues este el logo de hot wheel duster ahí vemos llantas guzziar este vehículo es metal metal y llantas de goma es un funicar y la parte de alantera viene detallado la placa mungus y pues hay las luces de las direccionales la parte de atrás también viene bien detallado lo que son las luces traseras de este vehículo de este funicar que se puede también dejar al descubierto este vehículo es muy parecido al anterior tiene algunas diferencias pero ambos son plimón en el transporte lo que varía pues es lo único que varía son los aros de las llantas de los retro ring ahí vemos en estos y son los mismos bueno la diferencia entre la llanta delantera y la llanta trasera de este vehículo es muy notoria este es el 5 el quinto vehículo que sale de team transporter vamos con el número 6 de esta colección que hace su aparición bueno también vemos aquí es un porsche 962 y un fleet flame así se no sé si se pronuncia bien fleet flame esta camioneta y bueno vamos a ver lo que tiene este vehículo este camión disculpen este camión transportador es un hauler algo así creo que si dice hauler y bueno es vemos que el patrocinador principal es la marca momo de este vehículo bueno vamos a ver lo que tiene ahí vemos que tiene un pequeño juego una pequeña y un pequeño juego entre lo que es la tolva y pues lo que es la cabina la cabina de este vehículo es metal y la tolva es plástica vemos ahí el detalle delantero de este trailer creo que si vemos ahí la placa momo las luces vemos eso el contorno de pues el parabrisas de las luces la parte de atrás viene detallado lo que están las luces traseras pues vienen bien detallado vemos momo el número 30 y pues ahí la parte interior donde va se puede guardar el vehículo vemos que viene una burbuja plástica y bueno este burbuja es para que no se pueda meter del todo el vehículo este por 962 bueno como vieron ahí el vehículo está puesto de espaldas es para que no se pueda ingresar o sea para que tenga una buena presentación este vehículo bueno vamos a verlo más detalladamente y está pues este vehículo porsche momo vemos aquí es en color rojo un color rojo entre rojo y naranja vemos ahí el detalle de las luces estos detalles pues que tiene característicos de este vehículo pues los aros en color negro llantas de goma y es metal metal este vehículo bueno de este vehículo tengo dos variantes más y bueno este está súper genial lleva uno a uno más a mi colección vemos que tiene detallado lo que son las luces traseras de este vehículo de este equipo de transporte este team transporte que es el número 6 pues ya se vienen tres vehículos más en total van a ser nueve no sé si aparecerá más adelante otros más pero están súper genial creo que de esta segunda parte este transporte es el que más me gustó este equipo de transporte creo que se ve súper genial y ese color rojo es uno de mis favoritos aunque el rojo sea un rojo un poco más no sea tan intenso bueno aquí les muestro los tres vehículos de transporte espero que les guste el vídeo del día de hoy y pues puedan ver el vídeo anterior donde muestro los tres primeros vehículos bueno hasta luego amigos hola qué tal amigos cómo están estamos aquí nuevamente en mi canal